desocupa anunciando lo de bonabó venga vamos a echarle un vistazo es que se va a liar se va a liar se va a liar ya sabéis que yo allí bien venga vamos a ver a danny a ver qué dice estoy en barcelona ratitas y desde aquí huelo vuestro miedo habéis dormido bien el jueves empiezan las fiestas de bonanova tic tac yo estoy aquí ya en mi ciudad en barcelona paseando por pase de gracia qué preciosa que es mi ciudad y cómo se la está cargando la señorita la cola bueno desde ayer me estáis enviando titulares noticias estamos en todos lados parece que ahora los malos somos los de desocupa los que queremos ayudar al pueblo a los vecinos pero la gente no es tonta no les vais a dar la vuelta los monsus hoy se reúnen conmigo dos veces después de esas reuniones haré el comunicado oficial pero ya os adelanto que seguimos con el plan tratado me digan lo que me digan no he venido aquí a crear un altercado de un público los vecinos han convocado una mani y yo voy a estar allí con ellos le guste al que no le guste así que estar atentos por cierto ahora que sí es que si voy a barcelona obviamente que allí lo podré entrevistar en persona emitir en directo grabar y hacer cosas claro me gustaría entrevistar mañana yo no sé mañana jueves no o sea hoy miércoles dice al jueves el mismo día no lo sé no sé si veremos a ver cómo termina el tema de la manifestación no sé si ese mismo día lo voy a poder entrevistar o no lo voy a poder entrevistar vale bueno él dice que mañana es jueves porque ya en teoría estamos a miércoles porque son las 12 y 10 de la noche entonces ya dice que mañana es jueves en teoría ya estamos en miércoles yo si vas a hombre a mí me gustaría ir pero sinceramente para ir pues habría que hacer una especie de mini crowdfunding o apoyo o algo simplemente para cubrirme los gastos porque iría y volvería el mismo día pero yo siempre me gustaría ir pero no me voy a gastar 400 pavos o 350 o 400 pavos en un viaje de ida y vuelta sinceramente no pues no hay muchas cosas a las que me gustaría ir pero no la verdad que no en canarias todavía es en marte es verdad eso sí que es cierto el que no lo sepa porque esto no lo veréis ni en TV3 ni en La Vanguardia ni en el periódico que fijaros ni siquiera han hecho mención de que los Ocupa salieron con esas a la calle como os digo los malos somos nosotros tócate los cojones pues nada que sepáis que ayer por la tarde ayer por la tarde sí 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 yo iría a Barcelona dormiría allí y por la mañana me volvería así solo para ir a esto nada más es que no quiero salir más de mi casa a ver si me entendéis quiero estar aquí pero esto me pone muchísimo la tarde los Ocupas se dedicaban a tirar piedras y objetos contundentes al patio de la Salle Goranova donde hay críos y luego leeremos un mensaje de una profesora que así lo comentaba así que nosotros los malos y los que salen con hachas pegan niños escupen y quitan teléfonos esos son los buenos ¿verdad? lo tenéis claro no nos para ni Dios el jueves 11 a las 21 horas las calles hablarán tic tac colado te queda una mierda encima a las 9 de la noche o sea es que es una hora ay Dios mío es que lo de este país es alucinante se permiten unas cosas en España que viene si viniera gente de otros países y le explicáramos lo que pasa aquí en España se echarían las manos a la cabeza y dirían ¿pero qué dices? esto no puede ser, no es verdad no es verdad que la policía protege a Ocupas violentos esto no puede ser verdad, no puede ser cierto no puede ser, no puede ser buenos días familia ¿dónde nos encontramos? en medio de la Plaza Bonanova ahí están ahí tenéis a la prensa a los Mossos ahí tenéis a los Guarros ahí estaremos nosotros el jueves si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no lo impiden nosotros no hemos venido a Barcelona a cometer delitos hemos venido a intentar solucionarlo ¿por qué? parece que la inacción de la policía por órdenes políticas lo dejo bien claro porque sé que vosotros queréis actuar pero nos dejan ¿qué os apostáis a que después del 28 de mayo estos edificios no le importan una mierda a nadie? a nosotros nos seguirán importando así que nos vemos este jueves 11 a las 9 de la noche en la Plaza Bonanova no vendremos a crear altercados si la policía nos dice que nos paremos en las calles nos pararemos pero es muy importante Barcelona hablará y a la Colab estás acabada nos vemos en la Plaza Bonanova compartir por favor no estoy yo tan seguro de que Ada Colau esté acabada en Barcelona mucha gente compra esto yo no lo entiendo esto es brutal ahora viniendo a unas elecciones es verdad que allí no va a haber elecciones pero es que la imagen que podemos ver o que vamos a poder ver este jueves allí de vecinos completamente hartos de las políticas y de la permisibilidad por parte de las autoridades en Barcelona es que es alucinante vivir en Barcelona vale muy caro comprarte una casa en Barcelona vale muy caro Barcelona era la segunda ciudad más importante de España y la ciudad con más recursos para poder crecer e incluso hacerle competencia a Madrid durante mucho tiempo Barcelona y Madrid han estado ahí pero durante mucho tiempo han estado ahí y esta gente se han cargado Cataluña se han cargado Barcelona en Barcelona se hayan elecciones en la comunidad no en el ayuntamiento se hayan elecciones entonces es verdad en el ayuntamiento de Barcelona hay elecciones claro que sí si yo he entrevistado al candidato claro hostias es verdad claro yo he entrevistado al candidato de Barcelona en Cataluña es donde no hay elecciones en Barcelona sí hay elecciones es que esto va a ser un mensaje brutal para Ada Colau es que esto va a ser increíble de verdad la gente en Barcelona está cansada y yo creo que Ada Colau va a volver a ganar otra vez las elecciones a lo mejor no tiene la mayoría para poder gobernar pero yo creo que va a ganar las elecciones Ada Colau es que lo que está pasando en Barcelona Barcelona se está llenando de gentuza Barcelona se está llenando de gentuza que luego votan a gente como Ada Colau dice a ver si completas para el viaje mira el móvil anda a ver mira Félix me ha mandado 200 pavos para el viaje Félix si no completo para el viaje este dinero te lo devuelvo muchas gracias si no lo completo este dinero te lo devuelvo te hago un bizum y te lo devuelvo otra vez muchísimas gracias muchas gracias Félix siempre ahí apoyándome el tío si no recaudo de aquí a mañana yo te lo devuelvo este dinero porque esto es para el viaje solo lo quiero para el viaje gracias Félix muchísimas gracias David cuando haya más gente que gente normal que se pueda hacer pues nada irte de esos sitios es lo único que te queda y eso es lo que están haciendo por eso traen a tanta gentuza a estos sitios para que la gentuza pues vote a gentuza que quiere gobernar los días también la gentuza también es lo que están haciendo todo todos nosotros i que quIGHT Nтом tener 금 40 cada todo lo que va a lo que Gracias por ver el video